Otra noche más, sin saber por qué, me quedé mirando tu foto en la pared. Patricia Castro, sos la peor persona de mí. Siempre quise hablarte, pero lo único mal que te hice fue dejar de quererte, dejar de confiar en vos. Pero eso fue por tu culpa, porque empezaste a salir con otra chica. Es verdad. Así que ahora no me vas a dar clases de moral, porque si andabas por los pasillos con tus piernas o conmigo fuiste bobo. Porque sé que te perdí. Nadie más podrá hacerme decirte quiero. Nadie más compartirá lo que yo siento. Nadie más será princesa de mi cuento, como me falta tu amor.